En elecciones anteriores, la presencia del narcotráfico ha sido mucho más evidente. Por ejemplo, en el caso de Mario Estrada, hace cuatro años. Este año no se ha hablado mucho de narcotráfico. Se habla más de aceptar los resultados o no, golpe, etc. Sin embargo, sí hay señales de que todavía el narcotráfico tiene cierta influencia. Se leen noticias como que hay un cargamento enorme de Hong Kong con presencia guatemalteca que escondía cocaína en marshmallows, por ejemplo. O se escucha, hay rumores, digamos, cuando hubo paros, que si en una comunidad sacaron un bloqueo y que si esas personas que sacaron un bloqueo tenían algún vínculo con el narcotráfico o no. El narcotráfico está operando un poquito más discreto ahora que antes. ¿Será que sí? ¿Será que no? Pues de eso vamos a hablar hoy en este episodio de Tangente Podcast. Mi nombre es Lucy Rodríguez y hoy me acompaña Julie López. Bienvenida, Julie. Un gran gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y Julie es periodista de investigación. Ella, pues, ha concentrado mucha de su investigación en temas de crimen organizado, narcotráfico. En alguna ocasión cubrió también sistema penitenciario. Ahora ha cubierto cosas de libertad de expresión, política y, pues, toda esta crisis que creo que no hay periodista que no esté cubriendo porque hay mucho que cubrir. Y antes de empezar la discusión acerca de cómo se está comportando el narcotráfico en este ámbito electoral, quiero hacer algunos recordatorios a la audiencia. El primero es que si aún no se han suscrito a nuestros canales en YouTube, en Spotify, o si todavía no nos siguen en redes sociales, por favor, háganlo. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad, leer sus comentarios, ver que comparten nuestro contenido. Eso nos ayuda muchísimo a que el podcast sea sostenible y que sea independiente también y podamos hablar aquí con libertad. Y luego recordarles también que nuestro patrocinador San Miguel está ofreciendo unos talleres de armado de muebles de Melamina en su sede en Zona 9. Y si quieren más información, pueden llamar al 2268-0808. Aquí en Tangente somos sus consentidos, entonces ellos nos han dado un precio especial para los oyentes de Tangente. Así que cuando llamen o pidan información o si van a Zona 9, a San Miguel, pueden decir que son oyentes del podcast y entonces ellos les van a hacer un descuento para el tallero. Y luego recordarles que ya son los últimos días del Black Month de Piedra Santa. Ellos están ofreciendo un 20% de descuento del 10 al 25 de noviembre, o sea, quedan poquitos días. Si quiere regalar para Navidad libros o si usted tiene interés en buscar algún libro en especial, pues aproveche, vaya a Piedra Santa en su sede en Géminis 10 o en Zona 1, en la 5ª y en la 11 calle. O puede visitar también piedrasanta.com, ver qué libro quiere buscar o qué libro quiere leer y aprovechar luego para ir a comprarlo con su oferta de 20% de descuento del Black Month. Y bueno, habiendo dicho eso, pues vamos a platicar un poquito, Julie. A mí, yo he notado cierta evolución en la conducta del narcotráfico, al menos como persona no experta en el campo. Digamos que nada más leo y en preparación a este programa, pues leí varias investigaciones que hay recientes y algo que noté es que antes había mucha notoriedad de las personas que ostentaban el poder en el narcotráfico. Digamos, uno podía mencionar ciertos apellidos, que uno sabía, ah, bueno, esta familia tiene cierto poder en esa esfera, o de ciertos personajes específicos que tienen hasta carisma y son, digamos, en su comunidad, los quieren mucho, etc. Pero últimamente, cuando uno lee noticias sobre el narcotráfico, son más anónimas. Digamos, uno sabe que todavía hay trasiego, producción, negocios con los narcos y carteles, ya sea del norte en México o del sur en Colombia, pero ya no se escuchan esos nombres famosos. Digamos, ¿hay algún tipo de evolución en la forma, el modelo de negocios o la forma de operar de los narcotraficantes en Guatemala? Bueno, se ha dado algo parecido a lo que se vio en Colombia. Digo parecido porque, bueno, cada país tendrá sus peculiaridades, ¿no? Pero en el caso de Guatemala, pesaron mucho las capturas y las extradiciones, ¿verdad? No olvidemos que, por ejemplo, en 2014, si no me falla la memoria, capturan a varios hermanos de la familia Mendoza, ¿no?, que domina el nororiente, no por narcotráfico, pero sí por delitos vinculados al narcotráfico. La propiedad ilegal de terrenos en Petén, que supuestamente era para temas de trasiego. Eso deja un cierto vacío. Después, pues, bueno, naturalmente los Lorenzana, ¿no? Las capturas que empiezan en 2011, dos en 2011, otra en 2013 y creo que otra en 2015. Y, bueno, la más reciente de Marta Julia Lorenzana en 2021, si no estoy mal. Entonces, esto lo que elimina es como un, estos grupos lo que hacen es que ejercen un monopolio de la violencia y un monopolio de la zona. Y entonces, cualquiera que trafica es con permiso de ellos, ¿verdad? O pasando una cuota o pagando derecho de piso y de paso. Al no estar ellos, lo que sucede es una atomización de los grupos, que es lo que pasó en Colombia cuando caen los grandes carteles de Medellín, Cali, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que no vemos caras conocidas, ¿no? O sea, en el caso de San Marcos, bueno, pues ha habido algunas excepciones, pero, bueno, cayó el alcalde anterior de Ayutla, que, bueno, fue a principios de 2020 después que salió de la alcaldía. Pero, bueno, vemos que ahora, pues, ganó la alcaldía a su hija, ¿verdad? Y que, bueno, luego podemos tocar ese tema de San Marcos. Pero también están los Preciado Navarijo, donde, pues, la diputada todavía está, la mamá todavía quedó de alcaldesa en el municipio de La Blanca. Hay otros dos municipios o tres municipios donde hay alcaldes vinculados al narcotráfico. Tal vez nombres menos conocidos o mucho menos conocidos que los Lorenzano, los Mendoza, pero que han tenido cierta hegemonía. O sea, los Preciado Navarijo sí han tenido una hegemonía en San Marcos. Están los buistas que no se han involucrado mucho en política, pero sí tienen lo que se llama informalmente, porque, pues, no hay así pruebas en papel, de brazos políticos de este grupo, ¿no? Por ejemplo, se menciona a la diputada Sofía Hernández, que, pues, ella ha negado involucramiento con el narcotráfico, a pesar de que, bueno, su hermano, pues, fue detenido en una ocasión y después fue asesinado, aunque hasta donde sea no se ha vinculado el asesinato al tema del narcotráfico. Y también fue detenido un sobrino de ella, que fue directamente vinculado, no me recuerdo si, bueno, a los buistas, pero no sé si a un grupo mexicano en particular. Pero, bueno, ella afirma que ya no tiene relación con el tema, a pesar de estos casos, ¿no? Y de su estética también. Pero sí, el tema es que no vemos esas caras conocidas por el tema de las capturas y las extradiciones, ¿no? Ajá. Pero, y que es más difícil de poner, digamos, el dedo en la llaga precisamente por eso, que es lo que pasó también en Colombia y lo que en alguna medida ha pasado en algunos casos en México, ¿verdad? Ajá. Ahí es donde uno dice, ¿será que fue exitoso el operativo o no? Porque, si bien ya no se ven esas grandes familias conocidas y quizá las pugnas no son tan grandes, porque, pues, en algún momento las pugnas sí fueron grandes y vulneraban mucho a la población. Pero eso no quiere decir que la operación haya terminado. Simplemente, como tú bien dices, ¿no? Se ha dividido la cuota de poder entre otras familias más pequeñas y quizá han encontrado también formas más discretas de operar. Digamos, ya no se ve como una Marjorie Chacón con Roxana Valetti, por ejemplo, o algo así como esos lazos que eran muy tangibles y que uno con simplemente más o menos ver las noticias, pues, podía decir como, bueno, aquí hay nexos con el narco o por lo menos tener la sospecha y ponerle ojo ahí. Y otra cosa que yo he notado también de la evolución de cómo opera el narco en Guatemala es que antes era meramente trasiego y el cultivo era quizá amapola, marihuana. En preparación a este programa yo consulté una investigación que se llama Narco Files, que varias agencias lo han hecho, está Inside Crime, Ocote también, y uno de los recursos que ofrece esta investigación es un mapa donde dice como dónde eran antes las áreas que dominaban el narco versus ahora, que ha habido un cambio, precisamente porque ahora se están moviendo a otro tipo de cultivos. Digamos, antes era la amapola y quizá marihuana y ahora ya se está cosechando cocaína o, bueno, coca en Guatemala. Aunque no tengo la impresión, me digo esto así como con algo trepidante, que una cosa haya sustituido a la otra, ¿no? Porque se habla de cultivos de cocaína en el norte, ¿no? En, de hoja de coca, perdón, en Izabal, en Alteverapaz, en Petén, en San Marcos entiendo que sigue el tema de la amapola y la marihuana, que bueno, se cultiva en un montón de lugares, pero que digamos el origen principal de la marihuana es Totonicapán. O sea, Totonicapán es el principal productor, según la Fiscalía de Narcoactividad, de marihuana para el país. Creo que, bueno, ha bajado el perfil, creo yo, sí y no. Porque, por ejemplo, antes veíamos casos en municipalidades, pero como que se quedaba ahí. Pero en los últimos, digamos, en las últimas tres elecciones hemos visto un avance progresivo como de la periferia al centro, donde ya ves no solo alcaldes, sino que ves candidatos a diputados o diputados, ves casos de ministros y una vicepresidenta, ¿no? El caso de la vicepresidenta Valdetti, ex vicepresidenta y del exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y yéndonos más arriba, lo que mencionamos hace un momento, el presidenciable Mario Estrada, ¿no? Entonces, si bien en estas últimas elecciones no hubo un presidenciable directamente vinculado al narcotráfico, sí se puede decir que hubo, o mi impresión particular es que hubo un aumento de los candidatos que estaban vinculados al narcotráfico, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, no se le ha aprobado nada, pero el caso de Esluín Javier Javier, que era alcalde de Hipala y que ahora sube como diputado del partido de los Valdizón, que creo que en 2015, cuando era alcalde, cuando creo que era su primera, estaba ganando la alcaldía por primera vez de Hipala, la CICIC lo identificó como vinculado al narcotráfico, aunque ese mismo año, después de haber ganado, pero antes de tomar posesión viajó a Estados Unidos sin ningún problema y, bueno, pues el resto de la historia ya lo sabemos, pero, y que la Fiscalía de Narcoactividad no logró conseguir que se le aprobara una solicitud ante juicio por dos casos vinculados al narcotráfico, que se dieron, creo que en 2021, si no estoy mal. Entonces, sí hay, o sea, no es tan obvio como el presidenciable, pero creo que sí hay cabezas y, bueno, hay, yo creo que el mapa no ha cambiado, tal vez ha cambiado, o sea, lo diferente en el mapa es que ahora hay cultivo de hoja de coca, pero la actividad del narcotráfico se sigue viendo en las zonas usuales y se, en realidad se mueven por todos lados, ¿no? Pero, pero donde operan, digamos que es donde trasiegan, pues sí son rutas más específicas, pero no son rutas que han cambiado, simplemente las rotan. O sea, están usando rutas ahora que usaban a finales de los 90, y unos años trafican más por aire, otros años más por mar, obviamente la ruta terrestre siempre la usan. Y tal vez solo para terminar, un ejemplo es que en los últimos cinco años, más o menos, los mismos cinco o seis departamentos salen entre los que registran más aterrizajes de aeronaves con cocaína. Claro, o sea, disminuido significativamente este año, creo que han aterrizado tres, dos en Quiché, perdón, dos en Petén y una en Quiché, versus las 54 que aterrizaron en 2019, ¿no? Ajá. Pero ves que consistentemente, si los juntas todas, siempre sale Petén, siempre sale Quiché, siempre sale Altavera Paz, siempre sale, no, Hueve no, siempre sale Izabal, después creo que Reu y Escuintla. Sí han aterrizado en los otros departamentos, o sea, hay San Marcos, hay Hueve, no me acuerdo, pero San Marcos sí, y hay otros departamentos, Baja Verapaz, que fue un caso raro, que siento que ellos que se accidentó la avioneta, pero que iba para Chisec, porque Chisec, Altavera Paz, y la zona de Lixcán también es uno de los lugares donde más aterrizan. Entonces, en realidad las rutas no han cambiado, solamente las rotan, ¿no? O sea, el trasiego continúa. Solo si te puedes acercar un poquito. Sí, sí, ahí está. El trasiego continúa, digamos, pero como tú decías, lo único que cambia es que ahora hay este cultivo de la hoja de coca. ¿Qué cambios puede traer esto para la escena del narcotráfico en Guatemala? Bueno, un mayor involucramiento de la población en este tipo de delito, porque ya no es solo involucramiento en, digamos, en trasiego o en transporte, sino que también en cultivo, ¿no? Sí, en producción. Pero creo que para, digamos, quienes mandan en las estructuras va a haber poco, una baja consecuencia, porque va a suceder lo que pasa con las plantaciones de amapola y de marihuana, pues van a detener al que está cuidando. Y el problema. Sí, entonces siempre va a haber alguien más que quiera cuidar y eso pues no va a detener el problema, ¿no? Y bueno, tal vez solo quería agregar la otra variación que hay, es las cantidades de droga incautada, ¿no? Que se han cambiado bastante de los últimos cinco años, seis años para la fecha. Pero que obedece a cambios regionales, ¿no? Externos a Guatemala. ¿Y ha sido una disminución o un aumento? Una disminución. El año pasado, por ejemplo, creo que de dos mil, si tomamos diez años de margen, el año pasado creo que fue el segundo o el tercer año de incautación más baja en los últimos diez años. Este año la podría superar porque entiendo que van como cuatro mil novecientos kilos y el año pasado incautaron cinco mil ochocientos, ¿no? Entonces, de pronto cae otra carga por ahí o al menos empatan o superan. Pero sí ha habido una disminución bastante considerable. Parte de esto se atribuye a que, si bien se mantiene la demanda en Estados Unidos, ha crecido mucho la demanda en Europa y en Australia. Por ejemplo, en Europa, muy a grosso modo, el precio del kilo es hasta tres o cuatro veces más y en Australia es mucho más alto, ¿no? Entonces, es más rentable mandar la droga a Europa y a Australia que a Estados Unidos. Pero siempre sigue. Lo que no ha cambiado es que usualmente la incautación, o sea, lo que se incauta aquí, y bueno, esto es así como con un granito de sal porque lo que dice Estados Unidos es que el 90% de la droga que incautan en Estados Unidos ha pasado por Guatemala y por México. Entonces, si uno solo toma eso porque pueden haber incautado cinco mil, pero pasaron cien mil o doscientos mil o lo que sea, entonces, ¿cómo vas a saber? Había antes un estimado, me voy por la tangente un poquito, pero… Aquí se valen las tangentes. Así va. Había antes un estimado que hacía el Departamento de Estado, donde decía, creo que el último que sacó era en 2021 o 2020, es un informe que sacan de narcotráfico en marzo todos los años. En ese entonces, estimaban que por Guatemala pasaban mil cuatrocientos kilos de cocaína. Entonces, si tomábamos eso como parámetro, lo que se estaba incautando aquí, aunque era bastante, o sea, creo que la cifra más alta llegó a reciente, pues eran dieciocho mil kilos, algo así. Eso era como el seis por ciento o el tres por ciento de lo que estaba pasando, ¿no? Pero bueno, si tomamos nada más lo que llegó, lo que se incauta varía, oscila entre un diez y un treinta por ciento de lo que pasó. Entonces, aquí, bueno, las autoridades, y no estoy demeritando lo que están haciendo, ¿no? Pero la falta, la disminución no necesariamente obedece a que están siendo más efectivos, ¿no? Sino que obedece a que está pasando menos cocaína, pero que también están usando otras rutas. Y entonces, por ejemplo, uno ve que en El Salvador y en Honduras, hasta el año pasado, usualmente Guatemala siempre incautó más cocaína que estos dos países. Pero el año pasado, entre el año pasado y el año pasado, Honduras y El Salvador superaron la incautación de cocaína de Guatemala. Y en El Salvador, por ejemplo, mucha de la carga llegaba por mar. Entonces, como que estaba llegando por tierra a El Salvador, perdón, por mar a El Salvador, y después se iba por tierra para Guatemala, México, ¿no? Entonces, y un síntoma de que así podía ser es que creo que en 2022, por ejemplo, es muy curioso porque supuestamente la mucha coca pasa por tierra, ¿no? De Honduras y de El Salvador para Guatemala, pero los departamentos de la frontera son de los más bajos en incautación, ¿verdad? Entonces, o sea... O sea, puede haber un indicador como de complicidad, permisividad... Por supuesto. Y, por ejemplo, había unos departamentos que no se incautaban ni un kilo, o a veces uno, tres, parecían más como de narcomenudeo, ¿no? Y creo que en 2022 se incautaron 500 kilos en Chiquimula, que es súper atípico si uno ve los últimos cinco o diez años. Entonces, esas son las razones por las que podía... Algunas de las razones por las que ha estado pasando. Y, bueno, por supuesto, ¿no?, que tiene un impacto, que si hay más vigilancia en las pistas de aterrizaje, etcétera, ¿no? Pero uno ve que, digamos, del 2021 para la fecha empezaron a cambiar de... O sea, al menos la mayor parte de las incautaciones han sido por mar y no por aire, que es muy coincidente con que al final de 2021 hayan comprado un dron para atacar el... O, bueno, pues para interceptar más vuelos de aeronaves y, pues, se disminuyó justo. Empezó a disminuir drásticamente ese año. Y creo que este año, así muy en grosomodo, como la mitad de la cocaína incautada ha entrado por vía marítima, ¿no? Pero eso es otra vez con un granito de sal, porque podría estar... Es la información que llega. Puede estar entrando en cantidad por tierra o por el Atlántico y que no se detecta, ¿no? Y esto, digamos, hablando de esa supuesta o posible complicidad que pueda haber y que permite este trasiego y baja incautación, etcétera, ante el cambio de administración, digamos, y suponiendo que esto vaya a cambiar, ¿no? ¿Qué tipo de reacción se puede esperar del narcotráfico ante este cambio en el equilibrio de poder, digamos? Pues seguramente va a haber una resistencia, ¿no? Porque lo que pasa es que vemos, independientemente de la administración que esté, en unas más, en otras menos, que sigue la complicidad de algunas fuerzas de seguridad, no quiero decir todas, porque en realidad muchas se rifan el físico con pocos recursos para combatir esto, ¿no? Pero la verdad, y esto no lo digo yo, lo dirán un montón de expertos, no existiría el narcotráfico sin corrupción, punto. O sea, ha sido fácil. Y aquí, en México y en Estados Unidos, porque a veces en Estados Unidos el discurso ha sido como que los mexicanos a la fuerza están empujando la cocaína cuando... ¡Ay, demanda! ...tantas toneladas no van a pasar solitas para Estados Unidos, ¿no? Y bueno, obviamente lo mismo aquí. Entonces, tendría que haber un énfasis en el tema de corrupción a nivel de las autoridades en general, porque si no, pues no va a caminar la cuestión, ¿no? O sea, cuando se hablaba en época de Pérez Molina de legalizar la droga y él decía que 30 años de la lucha contra el narcotráfico no ha funcionado, pero pues no están hablando del elefante blanco en la habitación, que era la corrupción. O sea, por supuesto que no ha funcionado mientras haya corrupción. Entonces, esa es la gran batalla también. Y no has notado también algún tipo de cambio a partir del cambio de consumo que ha habido en estos países que demandan, porque digamos al final nuestros países sirven como ruta de trasiego, productores en alguna medida, Guatemala en particular, en una medida muy pequeña, en comparación con otras regiones que producen. Pero al final la demanda viene de otros lados. Y en esos lados la demanda ha ido cambiando. Digamos, ahora hay más demanda de fentanilo, por ejemplo, o de otro tipo de opioides, etcétera, no tanto de cocaína. ¿Eso cambia también la dinámica aquí? Sí, o sea, se percibe, por ejemplo, en el año de la pandemia, el primer año de la pandemia, se percibía que el factor económico, bueno, pues que menos gente estaba trabajando, menos gente iba a poder pagar su gramito de coca o lo que fuera en Estados Unidos, por ejemplo. Y sí se observó, al menos en términos de incautación, porque otra vez era un poco difícil medirlo por consumo, pero hubo una caída importante de los kilos incautados de cocaína en Estados Unidos del 2019-2020. Después empezó a subir otra vez en 2021 y 2022. Y una de las razones que atribuían los expertos y autoridades era que pues ya no había el mismo poder adquisitivo para poder comprar la cocaína. Y por eso, digamos, lo que aumentó era el consumo de la marihuana. Y bueno, pues el tema del fentanilo, que también entiendo que es más económico que el de la cocaína, ¿no? Entonces, eso ciertamente afecta. Pero paralelamente, Lucy, en 2021 se empezó a marcar también un aumento del trasiego de cocaína para Europa. Y entonces, digamos, que se balanceó. O sea, sí hubo menos pasando por Centroamérica y México para Estados Unidos, pero veías las cifras de incautaciones en Europa y se estaban disparando. Sí, sí, porque entiendo que en Europa el problema del fentanilo, por lo menos hasta ahora, todavía no es tan grave como en Estados Unidos. Y antes habías mencionado San Marcos, pero ya no había tiempo de expandir. No siquiera movámonos a San Marcos. ¿Qué está pasando por ahí? Bueno, iba a mencionar que, porque se hablaba mucho de San Marcos por el tema del ataque a las policías municipales que hubo hace unos meses, el ataque a la alcaldesa, o a la alcaldesa electa, ¿no?, de Ayutla. Y se hablaba mucho del tema del ingreso de Jalisco a Nueva Generación, aunque, bueno, de Jalisco a Nueva Generación se empezó a hablar, bueno, se empezó a hablar hace rato, pues, pero como ya incursionando en Guatemala, como a mediados del, en mayo del 2021, empezaron a haber reportes en un entón de que habían comandos armados entrando de México para Guatemala, incluso que habían retenes en la carretera, donde estaban revisando vehículos para ver si iban a armas migrantes, etcétera. Porque lo que entiendo es que Jalisco a Nueva Generación tiene algunas similitudes con los Zetas, en el sentido de que son, como que se expanden, no están pensando solo en tema de drogas, sino que también controlando el tema de los migrantes, ¿verdad?, las rutas y, pues, la plata o el derecho de paso y eso, ¿no? Entonces, pues, hubo varias escaramuzas en la frontera del lado de Huehuetenango por la democracia entre junio, julio, creo que como hasta noviembre, más o menos. Pero del lado de Guatemala, las autoridades insistían que no, que eso era del lado de México, cuando tenías hasta autoridades de México diciendo que la balacera se había movido para el lado de Guatemala. Mi impresión particular es que había, o sea, hay pugna con grupos pequeños, pero no con los huistas y, pues, bueno, obviamente no me consta, pero solo lo digo por esto. O sea, creo que uno puede comparar la respuesta que le dieron que hubo de los huistas al ingreso de los Zetas con el caso de Aguazarca y otros tantos, que no es la misma respuesta ni reacción que tienen con el grupo de Jalisco Nueva Generación. Y, bueno, de hecho, eventualmente creo que en 2022 el Departamento de Estado y de Justicia del Tesoro de Estados Unidos dijo que habían detectado que sí había una colaboración de trasiego entre el cártel de Jalisco Nueva Generación y los huistas, que seguían también traficando para el cártel de Sinaloa, que era la novedad, ¿no?, que estuvieran traficando para los dos. Entonces, aunque tienen vínculos con ambos que van, se remontan a hace como 20 años, ¿no?, entonces podría estar ahí la respuesta. Pero a lo que voy es que la ausencia de violencia te indica que hay acuerdos. Cuando hay violencia es que hay desacuerdos, sea con otros grupos de narcotráfico o con las autoridades. Y, pero también hay una diferencia, o sea, pueden haber picos de violencia por eventos aislados o puede haber una violencia sostenida. Si hay una, si son picos, quiere decir que hay acuerdos y que solo hay, digamos, ciertos incidentes. Como que se tienen que pulir esos acuerdos, digamos. Sí, hay que pulir algunas diferencias. Entonces, por ejemplo, en Huehuetenango parecía más eso, ¿no?, como que habían picos. Había información extraoficial de que había otro grupo que quería ocupar espacio en Huehuetenango y que era el que estaba en pugna con Jalisco Nueva Generación. En San Marcos es un poco difícil saber qué está pasando precisamente porque tienes tantas cabezas políticas supuestamente ligadas al narcotráfico y no sabes quién está con quién. Bueno, no olvidemos que seguramente hay un remanente también de la estructura de Chamalé, ¿no? de Juan Ortiz. Seguramente. Entonces, pero las pugnas ahí, o sea, hasta donde yo veo, parece que el lío es en Ayutla. O sea, los, digamos, actos de violencia que hemos visto este año, el ataque a los policías municipales, el ataque al alcalde selecta, podría indicar con bastante énfasis en el podría, una pugna específica con ese grupo, no tanto, por ejemplo, con la gente de los Preciado Navarijo o con los otros alcaldes de, creo que hay uno de Esquipulas Palo Gordo y San José el Rodeo, que son dos hermanos, este, Roderico Leázar y Exadías Dionél Ramos Aguilar, que, bueno, también son investigados por narcotráfico, al menos a nivel local, por la Fiscalía en Guatemala. Pero no, al menos que yo recuerde, no he escuchado que haya pugnas por ahí. Entonces, no necesariamente quiere decir que el cartel Jalisco Nueva Generación quiere invadir San Marcos, sino que ahí hay un lío específico en Ayutla, no necesariamente con el resto de la gente en el departamento. Sobre cómo van a operar y qué rutas de trastigo van a seguir, etcétera. Puede ser, sí. Ok. Y también te quería preguntar un poco acerca de cómo opera el narco con el sector justicia también. Porque, digamos, mencionabas que quizá a nivel presidencial no fue tan evidente como otras veces que incluso se sabe o secreto a voces o se investiga, hay indicios de que una forma de lavado de dinero es el financiamiento electoral, por ejemplo. Y entonces así es como se alcanza hasta la oficina más alta, ¿no? Presidencia, vicepresidencia, etcétera. Y, bueno, mencionabas cómo en esta ocasión sí hubo indicios de algún tipo de colaboración o pactos con el narco a nivel de municipal, diputados, etcétera. Pero también en el sector justicia, ¿no? Hay indicios de que hay algún tipo de acuerdo con el narco y todavía se trabaja con anuencia con estos grupos de narcotráfico. Y, bueno, esto es algo que hemos visto, te puedo decir, hace 15 años, pero seguramente de mucho más antes, ¿verdad? Pero, o sea, por ejemplo, te mencionaba el caso del store con las, digamos que la oposición de la comunidad a la minería por el tema de contaminación, cuando se empezó a criminalizar a los activistas que se ponían a la minería por la contaminación. Hubo un juez que, se me escapa el nombre ahora, pero que, bueno, él emitió órdenes de captura por diversos delitos infundados. Pero este mismo juez, el Ministerio Público, le había pedido el retiro de la inmunidad para investigarlo porque era señalado de haber favorecido a varios narcotraficantes con modificación de delito a uno que les permitía una medida sustitutiva y poder pagar una fianza para salir de la cárcel, ¿no? Aunque estuvieran ligados a proceso, pero seguramente después se iban a perder en el mapa, ¿no? Y no es el único, ¿no? Habían, creo que habían dos jueces, este de Puerto Barrios, que era el del caso del store, y otro, pero basta una revisadita de periódicos y te encuentras con varios casos, ¿no? Entonces, sí, o sea, ocurre, ¿no? Hay varios, digamos, creo que es innegable que podrían operar sin este tipo de cuestión, ¿no? O sea, te puedo hablar de un caso hiperviejo de hace como 20 años de, bueno, uno de nuestros narcos famosos, Bayron Berganza, que era de Chiquimula, pero que en su momento se decía que, bueno, su seguridad eran capitanes y coroneles, y creo que su hermana estaba casada con alguien que tenía una jefatura en el Estado Mayor de la Defensa. Y sí, pues, una fuente me contó que lo tenían que capturar por un caso X que no tenía que ver con narcotráfico, pero cuando fueron al juzgado, que era, no me recuerdo, era en Vía Nueva o en Ambatitlán, este, nada, se reunió con el juez y al ratito el juez dijo que, pues, que no, que la orden de captura estaba, ya no, ya que la habían anulado, cancelado, no me recuerdo qué término usó. Legal, ajá. Ajá, y pues nada, solo se fue, se subió al carro con los guardaespaldas y se fue. Y hay más casos así, ¿no? O sea, creo que, digamos, desafortunadamente el poder del narcotráfico, pues, ha permeado en todos los poderes del Estado y a distinto nivel. Desafortunadamente no tenemos detalles, por ejemplo, o más detalles del caso de Roxana Valdetti y de Mauricio López Bonilla, que, bueno, por mucho tiempo en el expediente del caso, pues, solo estaba la acusación, pero no había detalles, ¿no? Entonces, pero, bueno, habría sido interesante ver cómo es que se movía la influencia económica y de otro tipo con ellos. Y tal vez se lo terminaría con, hubo un medio que publicó una entrevista con un ex candidato alcalde cuyo nombre no mencionó, por razones obvias, pero era un candidato alcalde de San Marcos. No me recuerdo si era de la cabecera o de alguno de los municipios que dijo que él había sido amenazado por el cartel Jalisco Nueva Generación y que le habían dicho, le habían advertido de que no participara, que se saliera de la contienda. Y, pues, sí, se salió. Y me imagino que ganó el candidato que ellos querían, ¿no? Sí, porque cómo te la vas a jugar cuando te hacen una invitación de ese tipo. Antes de seguir, solo quiero recordarles sobre nuestro patrocinador, Party Smart, también. Si tienen pensado tomarse un par de copitas, no sé, para relajarse después de un lunes, muy lunes, recuerden antes tomarse de su pastilla Party Smart. Es barata, fácil de conseguir en farmacias y supermercados y le protege su hígado y además también evita los síntomas de la resaca para que puedan ser productivos al día siguiente. No hace falta como tomar mucho, solo con un par de copitas, sobre todo con la edad. Ya el impacto es mayor. Uno se toma una copa de vino y ya lo siente. Entonces, ya saben, ahí está Party Smart para resolver. Pero bueno, tú decías que el narco ha permeado en todos los poderes del Estado y se usa, pues, tal vez ya con mucha facilidad o todo el mundo tiene en la boca ese término narcoestado. ¿Tú cómo entiendes el término narcoestado y crees que sería muy exagerado usarlo para describir la situación en Guatemala? Bueno, hay a quienes les parece exagerado en tanto no haya una obvia influencia del narcotráfico en cómo se dirige el país, ¿verdad? O qué decisiones se toman, ¿no? Pero creo que cuando hay una, digamos, cuando tienes casos claros de influencia del narcotráfico en los tres poderes, si no se es narcoestado, al menos se va en esa ruta, ¿no? Había olvidado decir que la mejor, digamos, que la época más importante para el narcotráfico para precisamente meter el pie en la puerta y tener esa influencia es la época electoral. Porque entonces le apuestan, y bueno, esto aquí y en todos lados, ¿no? En México y donde sea. Le apuestan a los tres que van en la punta y meten plata y ya saben que gana el que gane va alguien al que ya le han invertido y entonces ya una vez tomen posesión, sea el cargo que sea, pues saben que tienen una persona ahí, ¿no? Pero, este, no sé, es difícil de acuñar el término narcoestado si es en términos de que si ya está copado, ya están copados los tres poderes o si es un tema de volumen, ¿verdad? Por ejemplo, que si de, voy a poner un ejemplo absurdo, ¿no? Pero si de 160 diputados, 150 son del narco, entonces ya es verdad. Pero, no, o sea, yo creo que, pues, en ese camino se va en tanto no se pueda revertir lo que está sucediendo, especialmente en temas de corrupción, ¿no? Porque, básicamente, o sea, no hay estructuras corruptas específicas del narcotráfico, ¿no? O sea, las estructuras están, llega el narco X y, pues, aprovecha esa estructura y... Que ya existe, claro. Sí, es como, digamos, es una cosa clientelar, ¿verdad? O sea, pueden servir al narco, pueden servir a una empresa corrupta, pueden servir a... Entonces, es el narco solo un cliente más de la estructura de corrupción. Sí, y digamos, ajá, otra cosa es, si es narcoestado cuando responde a los intereses del narco, ¿o basta con ser, digamos, cómplice o hacer la vista gorda y evitar castigar? O sea, esa omisión de castigo o de persecución basta para llamarle narcoestado, también podría ser como otra forma en que podríamos definir si solo estamos como respondiendo a sus intereses o si estamos siendo serviles y dejando que pase lo que ellos quieren que pase. Creo que sucede igual en cualquiera de los dos casos, porque al tener cierta permisibilidad y, pues, digamos, dejarles actuar con impunidad, están violando derechos de la población, ¿no? Porque, por ejemplo, mientras más narcotráfico hay, tienes más presencia de armas, porque obviamente necesitan, se necesita proteger el producto, ¿no?, mientras va de punto A al punto B. Y muchas veces las muertes que ocurren no necesariamente tienen que ver con narcotráfico, pero tienen que ver con que hay más acceso a armas. Entonces, de repente, un lío que se hubiera dirimido a manadas o a puro boxeo limpio, pues, se dirime a balazos, ¿no? Entonces, eso. Y lo otro es que ya se cooptan las comunidades, ¿no? O sea, no sé, desde el narco que les puede dar trabajo en sus empresas que usa para limpiar su dinero hasta un involucramiento directo. Por ejemplo, estoy pensando, tal vez ya no tanto ahora, pero en el caso de las aeronaves, hay testimonios de la policía y del ejército de que puede que lleguen a tiempo justo cuando aterrizó o cuando acaba de aterrizar la aeronave, pero la gente se pone de barricada humana, con mujeres y niños, y, pues, cuando finalmente logran pasar, ya encuentran la avioneta quemada o hasta enterrada y ni señas de la droga ni de los narcotraficantes, ¿no? Entonces, eso. O, por ejemplo, lo peor que escuché yo era que iban en un bus, fiscales y policía, y, pues, iban en otros carros, pero que la gente rodeó el bus y con machete rompieron las llantas y le estaban prendiendo fuego a las llantas. O sea, una cosa espeluznante, ¿no? Pero, pues, es gente que estoy segura, bueno, algunos lo harán por plata, pero muchos por lealtad, sin lealtad, pero también otros por temor a decir que no y ser amenazados, ¿no? Entonces, ese daño es terrible, además del daño en términos de, no sé, voy a decir libertad de expresión, pero, bueno, tal vez es otras cosas más, pero, porque, un ejemplo pequeño, bueno, no tan pequeño, pero en 2017 con Plaza Pública publicamos un reportaje de uno de los supuestos grandes narcos de Chiquimula. Y, este, usualmente cuando los medios sacan, digamos los medios grandes sacan algún reportaje, los medios en los departamentos, los otros departamentos, pues, lo reproducen y eso, ¿no? De este nadie sacó nada. Yo después me enteré que se lo estaban rotando, pero por Messenger o por e-mail. Y le pregunté a una persona que trabajaba ahí de corresponsal y me dijo, no, es que nosotros no podemos sacar eso. Le dije, pero si ustedes no lo escribieron. Me dijo, no, pero aquí no. O sea, no. Y yo estaba espantada porque dije, si ni eso se puede sacar. O sea, porque es como que, bueno, si no se publica, no existe, ¿verdad? Y, entonces, yo creo que eso le hace mucho daño a la población en términos de normalizar la violencia. Y, sí. Entonces, eso, creo que es otra forma perniciosa en que el narcoestado, o un narcoestado en formación puede hacer daño. Incluso también en términos de violencia contra la mujer, ¿no? Ajá. Porque se escuchan muchas historias y, bueno, ahí quizá en tu investigación tú has encontrado algo más concreto, pero al menos desde donde yo estoy se escuchan muchas historias de mujeres que, precisamente por temor a decirle que no a personas, ya sea el principal, el narco que está en la comunidad o sus trabajadores aledaños, pues les toca, básicamente, aceptar cosas que no quisieran aceptar, hasta matrimonio, ¿no? O ser madres de sus hijos o otro tipo de trabajos sexuales que no quisieran, ¿no? Les toca aceptarlo por temor a las consecuencias hacia ellas y hacia su familia. Sí, de hecho, ves, bueno, no sé si todavía, pero hace unos años creo que Chiquimula y Altavera Paz tenían las cifras más altas de violencia contra la mujer, incluyendo violencia doméstica. Y, bueno, creo que hay numerosos casos de, bueno, en todo el país, por desgracia, pero han sonado mucho, por ejemplo, casos de Zacapa, de chicas desaparecidas y que aparecen después en un estado terrible. Está el caso de los Zetas, cuando los Zetas estaban en Altavera Paz, que se incrementó, se disparó el número de violaciones. Y, pues, es algo que, por supuesto, está amarrado con la impunidad con la que actúan estas personas y ahí entra la corrupción a nivel policial, a nivel del Ministerio Público y, sobre todo, a nivel judicial. Hay un, no puedo decir el lugar, pero hay un lugar en el oriente donde el edificio que ocupa el organismo judicial es de una persona vinculada al narcotráfico. O sea, él les arrienda el edificio. Ajá. Ya pasó con un edificio del Ministerio Público en Zacapa hace tiempo, donde los fiscales dijeron que ellos solo tenían la dirección, pero no habían ido a ver cuando, y fueron a hacer allanamientos a diferentes direcciones vinculadas con otro tipo, ¿no? Y cuando llegaron, vieron que eran las oficinas administrativas del Ministerio Público, que está, es de las que era dueño el narco, el que iban a buscar, ¿no? Pero es solo una muestra pequeña, ¿no? Y tú, ¿cómo ves todo el tema de la estética narco y la romantización del narco que se da en música, en series, en películas? Y que quiera que no, eso también va llegando a las diferentes comunidades y quizá normalizando estas acciones, ¿no? Porque dentro de esas mismas películas, música y demás, se romantiza o se idealiza el tipo de conductas que luego van a ver en los narcos que llegan a habitar en el lugar también. Sí, ciertamente hay una romantización del tema. No he visto, debo de admitir que no he visto muchas de las teleserios, solo que El Cártel de los Sapos vi y La Reina del Sur. Y ahí me quedé uno que otro capítulo del Señor de los Cielos. Pero sí, o sea, creo que en muchos casos no muestran la realidad, o sea, lo que implica, ¿no? O sea, que una vez una persona se mete, no puede salir y que los errores, pues, se apagan con la vida, ¿no? Y este, es una vida, digamos, corta, ¿no? O al menos no mucho tiempo libre, ¿no? Bueno, supongo que algunos conseguirán llegar a viejos y no haber puesto pie en la cárcel, pero sí, o sea, creo que deja mucho fuera. O sea, puedo decir que El Cártel de los Sapos sí era, en algunos casos era realista en el tema de que, bueno, qué pasa con los que delatan a otros y así, ¿no? Pero también había un poco de romantización en que, bueno, yo digo todo y me voy a vivir a Miami y vivo en un edificio a la par del mar, o sea, creo que no es tan así, ¿verdad? Pero sí, creo que basta ver los casos de los que se han capturado y que les toca volarse 30 años en la cárcel o por ahí para darse cuenta que, pues, no es tan romántico como lo pintan las series, ¿no? Y, bueno, pues, para las mujeres, para la mayoría es terrible y, bueno, son pocos y contaba los casos donde las mujeres, pues, han sido las jefas, ¿no? Pero estoy segura que también pagando un precio alto, ¿no? Y, digamos, ya que decíamos que las capturas no han sido solución, sino que es solo un cambio en el modelo, ¿qué podría dar una solución a este gran problema? Aunque yo sé que quizá nunca haya una solución, pero por lo menos una reducción en la cuota de poder que puedan tener o alguna forma en que también estas poblaciones puedan liberarse porque quiera que no es un yugo, ¿no? Que tienen estas poblaciones que están vulnerables a los caprichos del narco del momento, ¿no? Y que además de lo que tú bien decías, además del trasiego, además de ponerse vulnerables es porque les piden hacer cosas que quizá no quieren hacer, como proteger el producto o la cosecha. Luego hay temas de toda la actividad criminal que subyace, ¿no? Desde, digamos, tráfico de personas y demás. ¿Qué podría hacerse? ¿Hay una luz al final del túnel, digamos, alguna vez Guatemala va a poder ser libre del narcotráfico? Bueno, este, y bueno, no voy a tomar crédito de esto porque, bueno, esto es algo que escucha uno de los expertos decir, pero tiene que ser un poco de todo, o sea, no va a ser solo una cosa, ¿no? Este, bueno, primero, con que combatan la corrupción, ahí en buena medida se controla esto, ¿no? A todo nivel, y por ejemplo, eso, parte de eso se podría controlar en parte con una buena, valga la redundancia, con una buena ley de servicio civil y una, y pues que se ponga en práctica, ¿no? No dar puestos por factura política a gente que después va a iniciar su propia red de corrupción o se va a integrar a la que ya está, y por supuesto darle a la gente una opción, ¿verdad? Porque obviamente, por ejemplo, la gente de San Marcos que cultive amapola no va a ganar lo mismo cultivando papas y tomate, ¿no? Bueno, especialmente si no tiene ninguna facilidad para, digamos, dedicarse a un cultivo legal que pues no le va a dar lo mismo, pero que por lo menos va a poder vivir en paz, ¿verdad? Porque asumo que tampoco es una vida tan pacífica estar cultivando amapola, pero no existe, ¿no? Yo entiendo que como en, bueno, en el gobierno Jimmy Morales había una iniciativa para hacer precisamente eso, ¿no? O sea, erradicar la amapola, pero acompañarla con soluciones de desarrollo sostenible para las comunidades, pero tenía que hacer un tema integral donde hubiera participación de varios, bueno, los ministerios involucrados, ¿no? Para, en este tipo de cuestión, pero no había interés. O sea, era solo una política de Estado reactiva. Para decir, estamos haciendo algo, digamos. Sí, entonces nunca va a funcionar. O sea, lo que hace el narco, que no son tontos, es al contrario, es ocupar los vacíos de poder donde no está el Estado y entonces ejercer la función del Estado. Porque en teoría, por ejemplo, el Estado o las fuerzas de seguridad deberían de tener el monopolio de la violencia, ¿no? Exactamente. O del uso de la fuerza. Pero no, o sea, vemos que hay amplios ejemplos de que no es así. Y sí, o sea, hay casos donde el narco del municipio o del departamento que construía clínicas, que pone la estación de bomberos. Como era ese chamalé, digamos. Que sí, ajá. O en el caso de los Lorenzana. También. Que si alguien no tiene para enterrar a su familiar, que ahí le pagan. O sea, entonces, mientras el Estado no ocupe esos vacíos. Exacto. Nunca va, esto jamás se va a detener. O sea, yo no creo que se llegue al punto en que se detenga. Pero si se empieza a contrarrestar con algunas de esas, digamos, de esas políticas, por lo menos podría haber una cierta merma. O la gente sabe que tiene una opción, ¿verdad? Pero así como está, pues no. Sí, porque encima con estas medidas represivas, como las que mencionas de quemar las cosechas, por ejemplo, eso solo reafirma la lealtad con el narcotraficante. Porque dice, bueno, el narco por lo menos me ayuda a resolver mis problemas. El Estado me quema mi cosecha, digamos. Y es una respuesta violenta cuando bien se podría reorientar el tipo de cosecha a otro tipo de productos que se pueden generar. Exacto. Con la marihuana, ¿verdad? Se puede hacer pita, se puede hacer de estas semillas de hemp, que no sé qué proteína. O sea, hay un montón de productos derivados que podrían ser legales y que no se aprovechan esas cosechas porque, digamos, la marihuana para consumo aquí es ilegal. O incluso se podría hacer algún tipo de alianza con países donde la marihuana sí sea legal. O sea, de verdad, soluciones podría haber muchas sin necesidad de llegar al punto represivo de te quemo tu cosecha y luego tú miras qué haces, digamos. Es que sí, y digamos, esto no es un argumento de que, ay, como yo soy pobre, me voy a dedicar al narco. O sea, no se trata de eso. Pero yo estoy segura que hay, o sea, si uno va a San Marcos a las áreas más pobres, la gente, pues, bueno, que, o sea, si no tiene plata para cultivar, y, pues, viene alguien y le da semilla y terreno. Entonces, eso, ¿no? Si no hay opción de empleo porque todo está tan centralizado y viene el otro y tiene no sé cuántas meloneras y le da trabajo a dos mil gentes que de otra manera tendrían que emigrar, quién sabe dónde a trabajar. Entonces, el Estado no está respondiendo ahí. Y, bueno, vamos a hablar de 25 mil ejemplos, ¿no? La gente cooptada por el narco para bloquear el paso de las autoridades cuando aterriza un avioneta o un jet. Y entonces eso es, o sea, no es solo una cosa, ¿no? Pero la respuesta es más reactiva. Bueno, no supuestamente. Integraron una unidad con diferentes recursos de inteligencia militar y civil y la fiscalía y la policía. Y, pues, está muy bien. Pero eso es otra vez. Es una respuesta reactiva del Estado. Y tocaría a otras partes del gobierno también entrar a resolver ahí. Pero si no se hace, pues, esto no va a parar. Sí, yo sí veo lo que dices de ese abandono al Estado. Definitivamente es una de las causas. Porque mientras haya esas fronteras tan porosas y esas comunidades tan abandonadas, pues, la gente tiene que buscarse la vida, ¿no? Y eso el narco lo sabe y entonces lo aprovecha. Y luego, algo que también decía, cuando vino Mario Tarazen aquí a entrevista en Tangente, él decía algo así como el hecho de que el Estado haya abierto la puerta para que ciertas grandes empresas o la élite económica pudiera influir al financiar campaña o de cualquier otra forma, le abrió la puerta también a que el narco lo hiciera, ¿no? Porque si lo podían hacer los grandes empresarios, o sea, si el gran empresario podía comprar sus intereses a través de meterle plata al Estado, ¿por qué el narco no? Si dinero es dinero al final. Exacto, o sea, sea bajo la mesa o con una empresa que se utiliza para lavar. Y esto se hace de una manera burda, ¿no? Entiendo que había una persona candidata a la alcaldía en, no estas elecciones pasadas, sino la anterior, que estaba regalando camisetas y adentro de cada camiseta iban 200 quetzales, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay otro que, bueno, sin ser necesidad, sin haber necesidad de elecciones para Navidad, manda a regalar canastas navideñas a ciertas casas, o mandaba, pues no sé si todavía, pero con sobra con mil quetzales, ¿no? O sea, entre eso y un Estado que... Que no te da nada. Y encima te reprime. Ajá. Sí. Julie, ¿hay algo más de tu investigación que crees que sea relevante, pues, para esta época, para esta transición de poder que valga la pena mencionar? Sí, tal vez, bueno, mencionaría que es muy interesante cómo, o sea, si uno ve los departamentos donde hay cabezas políticas identificables del narco, cómo en esos departamentos también hay baja incautación. Y en otros departamentos donde no hay cabezas visibles, hay, digamos, hay incautación más alta. Y, bueno, estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Petén. Es que en Petén ocurrió algo raro, que no sé si no tiene mucha relación con esto. Pero veamos. Ocurrió algo raro. Ahí entre, vamos a ver, entre 2019, 20 y 21, se había estado incautando entre 3.000 y 7.000 kilos de cocaína. Ajá. Y así, fijo, ¿verdad? De repente, en 2022, ve las estadísticas y ¿cuántos kilos crees que incautaron? Cero. Y entonces decís, pues, ya, ¿y qué pasó, verdad? O sea, vos esperas que, bueno, baja un poquito, pero no. Y pregunté y me decían, me hacían cara por la efectividad de las autoridades, pero no lo siento, o sea, ahí aterrizaron dos avionetas en 2022. Cada una, dependiendo del tamaño, tiene mínimo entre 600 kilos y 2.500, si es un jet. Y entonces, que no agarraron nada, o sea, y me llamó la atención que fuera en año preelectoral, ¿verdad? Y también así hubo, o sea, bajaron, o sea, que me llamó, tal vez es por otras razones, ¿no? Pero me llamó la atención que bajó tanto la incautación en un año preelectoral que podía ser coincidencia con que, pues, entró más por El Salvador o va menos por Estados Unidos, pero es llamativo. Pero sí me llamó la atención también que en los departamentos donde hay, ya sea alcaldes o diputados o, sí, alcaldes o diputados, pues, que han sido asociados al narcotráfico, la incautación de dinero y de cocaína es bastante baja. Entonces, pues nada, es nada más algo para pensar, ¿verdad? Sí, cosas que hay que ponerles ojo. Sí, y pues, bueno, va a ser interesante, o sea, creo que va a ser un reto fuerte para el nuevo gobierno por el tema, otra vez, por el tema de la corrupción a nivel estatal, pero también a nivel de gobiernos locales. Y también, pues, el tema de tener presencia del Estado que pueda contrarrestar o competir con la oferta que el narco le hace a la gente, ¿no? Sí, esas posibles tensiones que pueda haber entre alcaldes o diputados vinculados al narco y el gobierno central va a ser algo que va a tocar ver. Y sí, definitivamente, entre más servicios públicos se logren proveer, pues, más cancha se le va quitando al narco. Así que ahí vamos a ir viendo cómo evoluciona esto. Muchísimas gracias, Julie, por aceptar la invitación y por darnos este curso rápido sobre cómo opera el narcotráfico en Guatemala con ejemplos muy ilustrativos que ayudan un montón. Y a la audiencia invitarle a no dejar de ver lo que sucede con el narco, aunque ahora haya más discreción, más atomización, etcétera. Es un problema subyacente que hay en Guatemala y que creo últimamente no se le ha puesto mucha atención. Y bueno, gracias por permitirnos acompañarlos en su carro o en su casa. Y nos vemos para un próximo episodio de Tangente Podcast. Gracias, Lucy.